Estamos de regreso aquí en Metrópolis y tengo en mis manos una joya, el sabor de la naturaleza, áreas naturales protegidas del Perú para la vida y tengo la visita de Astrid Guche. Gracias Astrid por estar aquí porque este libro es producto de todo un trabajo maravilloso que ha hecho un grupo de personas que ha sido visitar cuatro áreas protegidas naturales muy importantes de nuestro país. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias primero por invitarme. Sí, efectivamente el CERNAM realmente es casi el autor del libro que nos ha permitido ingresar incluso a regiones donde a veces tuvimos que ir hasta con hidroavión donde no es tan fácil de llegar y poder realmente apreciar lo que el Perú tiene, lo que en algún momento alguien nos ha regalado. Estas áreas protegidas que muchas veces la gente se confunde, piensan a veces la área protegida allá es para conservar la especie y tenerlo cerradito como un joyerito para que nunca desaparezca, pero esa es casi una labor imposible. Lo que hay que enseñar justamente y eso es un poquito lo que enseña ese libro, es que tenerlo como un joyerito mientras que alrededor están haciendo cualquier cosa, a la larga también va a afectar. Entonces no es eso, sino que hay que empezar a tratar las áreas protegidas de una manera a que uno pueda extraer, usar productos de las áreas protegidas que no debería ser prohibido, pero hay que hacerlo de forma inteligente para que incluso partes afectadas se vuelven a recuperar y que las que no están afectadas siguen conservándose para las futuras generaciones. Uno de los lugares que han ido es Apacaya, Samiria, donde nos muestran en el documental al paiche, este alimento tan importante que es parte de la vida cotidiana y que a veces no llega a otros lados de nuestro país y que ustedes están haciendo un llamado a atención para justamente el futuro pueda también consumirlo. El paiche es un buen ejemplo justamente, bueno, aparte de ser realmente un pescador, es majestuoso. Cuando lo vi así, ese paiche enorme, que es un paiche que tenía 25 años, en realidad lo triste es saber que nadie sabe, cuando yo preguntaba, ¿y cuántos años más va a vivir? En realidad nadie sabe, porque siempre lo han matado antes, ¿no? Claro. Entonces, cuando lo sacaron, te quedas sin palabras, porque es un pescado tan hermoso, unos colores rojos con negro, y es decir, ¿qué es esto? Aparte realmente es una carne, o sea, deliciosa. Y justamente en esta parte de Pacaya, Samiria, que se llama La Cocha, El Dorado, es un ejemplo maravilloso, en lo cual justamente se describe un área que ha sido muy afectada por la extracción ilegal, bueno, de pescados, tú sabes que antes pescado nace con dinamita, o sea, ningún respeto, solamente pensando en el mañana. Claro, sí. Y no pensar ni siquiera en los hijos, ¿no? Sí, pues claro. Y, este, digamos, es una concha que llegó a, entonces terminó con dos unidades de paiche, gracias a Dios fueron dos, y gracias a Dios fueron hembra y macho. Claro, y con eso se ha podido, pero miren qué importante, acá nos están viendo en todo el Perú, y es también este trabajo para decirnos, hey, cuidado, ¿cómo pasó en los manglares de tumbes con las conchas negras también, no? Es que en realidad todos tenemos una responsabilidad. Porque, mira, el Perú es un país que va a vivir del turismo, y qué cosa tenemos para enseñar a los turistas nuestros paisajes, que somos realmente un país privilegiado en ese sentido, nuestra fauna, nuestras flores, y nuestra gastronomía. Y la gastronomía es muy, digamos, va en conjunto con todo ese tema, porque, ¿qué vamos a venderle cuando ya no tengamos, y casi estamos al punto, ¿no? Cuando ya no hay lenguado, cuando ya no hay corvina. Eso es terrible. ¿Qué vamos a venderle cuando ya no hay conchas negras? ¿Qué vamos a venderle cuando se acaban los honguitos de la sierra? ¿Qué vamos a venderle cuando acabemos con nuestra papa? ¿Qué cosa vamos a venderle? Entonces, justo lo que le da al Perú, digamos, esa diversidad, son nuestros climas, estos, y que justamente tenemos que cuidarlos. El consumidor tiene mucha responsabilidad, el consumidor, ¿quiénes somos? Todos nosotros. Y también han estado en Tambopata, con las papas maravillosas que tenemos, perdón, en Tambopata han estado con el tema de la castaña, y en el Huascarán han estado con el tema de las papas maravillosas nativas que tenemos que, miren, es increíble, pero recién con este boom gastronómico, muchas de las papas nativas recién han estado llegando a la capital. Y también descubrir que en Tambopata hay todo un mundo por explorar con el tema de la castaña. Pero tú sabes que la castaña, de verdad, yo me quedé impresionada del árbol, la castaña es un árbol que mide más de 60 metros, tienen quizá cuatro personas para rodear el árbol completo, es una cosa gigante, realmente te sientes tan chiquita. Entonces, imagínate que un árbol de castaña más o menos empieza a producir recién a los 15, 20 años. Habría que ser loco si tú dices, ay, yo voy a plantar, voy a hacer un negocio de castaña, para que te dé los primeros resultados en 15, 20, nadie lo va a hacer. Y si no cuidamos a los que hoy producen las castañas, nadie más lo va a plantar, nadie, porque hay que ser loco. Lo bonito es ver cómo, digamos, ese proyecto, digamos, incorpora las poblaciones locales en el cuidado de su medio ambiente, porque ellos son los que se benefician directamente. Pero no son solamente los que benefician directamente, como te decía, todo el Perú. Y eso es importante darse cuenta. No es que somos ajenos porque vivimos en Lima y que nos dedicamos a otra cosa, que no debemos ser ajenos, porque todo, todo repercuta en todos los peruanos. Eso es verdad. Y la verdad, ese documental es una maravilla. En Mistura se vieron 18 minutos del documental, pero va a haber una primera etapa donde se va a presentar en estos cuatro lugares que hemos mencionado y luego ya se va a hacer una presentación aquí en Lima, ¿es así? Sí, exactamente. Es bonito que justamente podemos presentar en ese mismo lugar donde la gente lo tiene tan cerca para que concienticen. Y también es una forma de homenajear también a las comunidades que ya se han involucrado, digamos, en ese trabajo de conservación. Se han abierto los ojos. Que también viven ahí, ¿no? En el mismo sitio. Bueno, y este libro realmente es una joya. Hay unas fotos increíbles. Entonces, vemos la belleza de la naturaleza y también los recursos que tenemos. ¿Y la gente dónde podría tener este libro? ¿Cómo hacen para...? Claro, en el momento este libro se puede conseguir a través del CERNAM. Obviamente, la idea es difundir ese maravilloso trabajo que está realizando el CERNAM. Entonces, en el momento se podría conseguir a través del CERNAM. Más adelante, ojalá sea al alcance de todo ya en las librerías. Ahora, este libro, el que tú tienes, es uno mucho más manejable que yo me voy a quedar porque me gusta tenerlo conmigo. El libro de verdad es una belleza. Es una joya realmente del libro con fotos grandes, una tapadura. Es esta cosa que uno quiere tener como joyita en tu librería, ¿no? ¿Cómo va el chocolate? El chocolate, muy bien al chocolate y feliz porque realmente los peruanos han respondido muy bien al cacao y al chocolate y siento que se está formando como casi un orgullo nacional alrededor del cacao que tenemos que definitivamente son cacaos únicos que no van a encontrar en otras partes. Entonces, realmente estamos haciendo por fin justicia a nuestro cacao. Te brillan los ojos de una manera maravillosa. Muy bien, muchísimas gracias a ti por estar acá. Y de verdad, qué importante es trabajar de verdad a conciencia. Y sobre todo, es una maravilla ver cuando se te iluminan los ojos hablando de nuestro cacao y ahora con este lindo proyecto que ya es una realidad. Todos los éxitos y a seguir trabajando por el Perú. Muchas gracias. Muy bien, ya lo saben ustedes. Ya dentro de poco les estaremos anunciando cuándo será la presentación del documental aquí en Lima, pero también estaremos contando los días cuando se presenten estos lugares maravillosos del Perú. Me tengo que ir a una pausa, pero no se muevan porque todavía hay mucho más aquí en Metropolis. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!